Bueno, y el Departamento de Niños y Familia de Los Ángeles está premiando a jovencitas del sistema Foster con buenas calificaciones, cumpliendo uno de sus más grandes sueños. Que es celebrar sus 15 años. Jessica Maldonado nos cuenta más. Adelante. Ya queremos saber. Así es, chicas. Fue un placer acompañar a seis princesitas que están a punto de realizar su sueño de celebrar este gran día. Y al que algunas estaban nerviosas, otras ansiosas, definitivamente están muy ilusionadas y las invito a que conozcan más de cerca sus historias. Son seis jovencitas Foster que pronto verán su sueño cristalizado y podrán disfrutar de la tradicional fiesta de 15 años que para ellas pareciera algo muy lejano. Sin embargo, gracias al apoyo de Quinceañera Expo, comienza a ser una realidad. Desde chiquita sí soñé, pero nunca pensé que lo iba a tener. Es un sueño que yo he tenido cuando estuve chiquita y aunque no lo pueda hacer con mi mamá, yo sé que desde el cielo me está viendo y está ahí conmigo en mi corazón. Cada una de estas princesas llegaron hasta aquí por sus excelentes calificaciones, las cuales tienen un mayor mérito porque sus historias de vida han estado plagadas de obstáculos y retos que han sabido superar. Mi hermanita a mí me inspira mucho porque yo quiero tener su custody cuando sea grande y para eso yo voy a trabajar duro y voy a ir al college, me voy a graduar, voy a tener un job para poder crearla como mi mamá me creó a mí. A mí me hace muy feliz sentir que las niñas han sido nominadas porque pudieron ver lo que yo veo en ellas, que son especiales. Los padres de crianza han sido un apoyo clave en su educación. Lorena Vázquez lleva 10 años en este programa. Es muy bonito, conoces todo tipo de niños, pero dentro de todo son niños que quieren regresar con su familia y nosotros estamos apoyándoles. Cuando sea grande quiero ser psicóloga para ayudar a niños en mi lugar. Quiero estudiar algo en el campo de la criminalidad, el campo de la criminalidad. Sin duda, escuchar a estas princesas tan enfocadas y con grandes ambiciones nos inspiran a todos. Así es, por eso la felicidad es mayor y con nuestra ayuda, ya que fuimos cómplices, les tendremos un invitado sorpresa, pero de eso les contaré. Más adelante, me despido desde Los Ángeles, pero ahora regreso con ustedes al estudio. Vamos a estar pendientes, Tocaya.